La lluvia que caía Toda mojada En la puerta del sol Preguntaste Tú me quieres Más que nunca Contesté Mi amor, recuerdas Aquella noche en Madrid Mi amor, recuerdas Bailaba sin descanso Sangre y besos Gritando Libertad Fuiste mía Maravilloso sueño Sin ningún pudor Mi amor, recuerdas Yo no puedo olvidar Desde aquella noche de ferrano Cuando me dijiste Nada soy sin ti Mojidos momentos De pasiones Hemos vivido Bajo la luna y el sol Más te miro Más quiero abrazarte Pa' sentirte Mía Desde la lluvia De aquella noche en Madrid Más te miro 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 Aquella noche en Madrid ¡Suscríbete al canal!